Sonido Terremoto Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera Bonita, mentirosa Bonita, mentirosa Vámonos a ver las cumbias de estreno jóvenes Bonita, mentirosa Pulsa Esprendita Record Se llama Mentirosa Bonita, mentirosa Vamos a bailar Bonita, mentirosa Ahora Cumbia Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentiras, mentirosa Eres muy bonita Vamos a bailar Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentiras, mentirosa Oye las guitarritas sabrosas Sonido Tragoso USA Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo tienes Esa mil amores Esa mil amores Porque tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Oye que sabor Esa es mi buena intención Porque tú no tienes corazón ¡Buenen las luces! ¡Pero qué bonita! Pero mentirosa ¡Venga con sabor! ¡Grupo Majesa! ¡Pero qué bonita! Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita Todos los nerviosos Mentirosa Venga con sabor Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Guitarritas Hoy vas a Kimberly Sonido travieso Toda mi gente de paseño yersi Sonido Pancho Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Venga con sabor Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Echale sabor Bonita Noches de palenque Bonita Mentirosa Traicionera Bonita Venga con sabor Bonita Mentirosa Mentirosa Hoy con el poderoso Sonido terremoto en Nueva York Te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Bumbia Mentirosa Bonita S9 S9 Mentirosa Mentirosa Oye que sabor Mentirosa Engañas a los hombres Eres muy bonita, muy bonita, mentirosa Bonita Mentirosa Esa mil amores Mentirosa Mentirosa Bonita Último sigo jóvenes Mentirosa Oye con la voz que no lastima Ese pocholo Bonita Venga con sabor Mentirosa Los críticos consideran este tema como un éxito de nuevo mi ley Se falta en mitad Mentirosa Bueno daminas y caballeros Hasta ahí el temita del estreno Mentirosa Grupo Majestad Para saludar a mi compadre S9-2 Todas y señor Bredita